Amantes 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 Para la gente somos solo amantes Por no cerrar la vida en un contrato Y estar unidos en estar adaptados Amante Me gusta ser tu amante Sentirme tan distante De quien dice que tú Eres señora Y poca verdud Un caso dado tan poco común Tan diferente de la multitud Como miradas en su aparición Amantes Poner coraje De ir siempre adelante Y ver la vida entera A cada instante Sin importarnos Que mormor en viable Amantes Con la concedencia de no ser culpable Y el sentimiento de un amor tan grande Saber que nadie puede separarte Amantes 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 Me gusta ser tu amantes Sentirme tan distante De quien dice que tú De quien dice que tú Eres señora De poca verdud Un caso raro Tan poco común Tan diferente de la multitud Como miradas Como miradas en su marazón Amantes Con el coraje De ir siempre adelante De ver la vida entera A cada instante A cada instante Sin importarnos Que mormor en hierle Amantes 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 Gracias.